Muy buenos días tengan todos de mi parte, soy Juan Carlos Arbelo y siempre un placer, un honor entrar a sus casas a esta hora. Miren, ayer fueron los soberanos y evidentemente no hay otro tema que no sea ese, con un opening y una conducción de Jony Estrella y Jochi Santos. Ayer vimos a Jony cantar, bailar, a Jochi por igual, llegar en un convertible de época muy bonito, evocando una especie de New York, New York, porque tenía de fondo los rascacielos de la gran urbe. Por aquí, por color visión, comenzó a las 7 de la noche la alfombra roja, una alfombra roja un poco atropellada y que terminó atropellada a las 8 de la noche en punto. La verdad es que vimos por ahí a gente muy linda, esta chica no sé quién es, esta es, ¡ay, la doctora Tania! ¡Ay, la doctora Tania que la vimos arreglándose! Ahí está Janely Sosa, que es una dominicana que hace televisión en Nueva York. Hoy, esta chica la vi en redes, no sé quién es, bueno, sí sé quién es, se me olvidó el nombre, que mejor dicho. Y ahí vemos a Manny Cruz y a su esposa, así es que muy linda también, muy lindos los dos. Manny Cruz, que se ganó junto a Billy Quesada la colaboración del año en la alfombra roja. Ese está, ese de Iwan, que estuvo denominado también, ahí está Jailín. Fíjense que nada de estas cosas las vimos en la alfombra roja. La alfombra fue a la carrera, Jailín llegó con un mojadito, la verdad es que no entiendo. Ah, este es Heidi Cruz, Heidi Cruz es la fit más famosa. Esta señora no sé quién es tampoco, pero que se ve muy bien cambiadita, está muy bonita esa ropa. Y la verdad es que, vuelvo y reitero, caramba, pero está pagando payolas, Heidi, que la pusieron dos veces. La verdad es que no hay tres. No, 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 fue una alfombra roja en la que no se vio, no se vieron los famosos. No vimos la gente en las alfombras, la verdad es que no, bueno, la verdad es que habrá que ver. Según tengo entendido, fueron las restricciones de que puso Univision y que el guión se cambió 30 minutos antes de lo que tenía preparado Giancarlo Veragoico, productor general de la alfombra. Mire, y el opening, repetimos, ya entrando al premio, la conducción de la alfombra estuvo magistralmente a cargo de Lisbeth Santos, Albert Mena, de Jenny Blanco y de Heidi Pantaleón, quien, digamos, hizo en una ocasión, que yo recuerde, su labor de crítico de moda, muy bien puesto, muy bien cambiado, me encantó su ropa. Me gustaría que me la presten, no sé si me sirve, porque mide como 6'6", una cosa así. Pero la verdad es que es muy bonita esa ropa. Y ya en el soberano, el soberano hizo un intento por destacar lo más internacional de la República Dominicana, comenzando con Juan Luis Guerra, entregando uno de las categorías, o dos, una categoría, y luego pasando por gente como Ángela Carrasco, a la que se le entregó, se le hizo un reconocimiento y además de entregársele un reconocimiento, pues, de hacerse un homenaje, se le hizo un reconocimiento, se le entregó, se hizo un reconocimiento entregando el gran soberano, cosa que había sido parte de unas condiciones que ella había puesto para volver al premio merecidísimo. Marta Heredia, genial, un gargantón, Luis Agnagruyón, ni qué decir, he tenido la oportunidad de ir a las presentaciones que hace aquí en la ciudad todos los fines de semana, he tenido la oportunidad de ir a dos, y la verdad es que se pasa muy bien, te canta merengue, bachata, salsa, Wanda Sánchez, finalmente felicitarla porque ha hecho muy buen trabajo en este premio, que tenían un reto importantísimo y era el de restringirse al tiempo de tres horas y creo que lo hicieron como pudieron y lo lograron. La voz en off de Angeli Baez, genial, bien hecho el trabajo, la verdad es que muy, 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 muy buen trabajo por Angeli Baez, que es apostar a la calidad. Aquí tenemos el número musical de Eddie Herrera, celebrando sus 40 años en la música y esto marca un hito importante y es que es la primera vez que yo recuerde, que yo conozca, que la presentadora o el presentador, algunos se involucran en un número musical de adentro del espectáculo. Johnny bailó con sus destrezas de bailarina, que lo ha estudiado, actúo bailando en un drama maravilloso de Ajena y finalmente se despide, abandonando a Eddie Herrera por otro hombre, por el foso y Eddie llamándola Johnny. Me recordó a José Lacaico Marión. Pero bueno, aquí está también el cierre. El vestuario no estuvo a la par con el número musical. Creo que ahí hubo un fallito de contacto con los tiempos en donde vistieron a los bailarines para un número urbano de los últimos 20 años, lo vistieron como si fueran los jóvenes de los 90. Estos overalls y estas cosas no son símbolo de la urbanidad, aunque en algún momento lo hayan usado alguno. Realmente es otra cosa, es un poco más la gorra, un poco más el pantalón, el oversize, que es quizás un poco más el símbolo de la urbanidad en este caso para el cierre del soberano de ayer, que también le había entregado un reconocimiento al lápiz, el cual nunca había ganado uno, siendo como se habla del papá del género. Uno de los highlights también fue la caída de Karen Japport, quien se alzó con la estatuilla por programa de temporada del año 2023. Ahí estuvo vestida por Jorge David. Yo pienso que fue un poco... Hay gente que está preguntándose si fue de verdad la caída. Yo creo que sí que fue de verdad, porque incluso hicieron memes en donde se veía que el meñique de uno de los pies pues le salía del zapato. Ahí lo podemos ver. La verdad es que yo sí creo que fue de verdad que ella cayó estrepitosamente a la alfombra. Podemos repetirlo eso, señora productora Gracie, porque eso se convirtió... Miren, si ustedes analizan, ella intenta mover un pie y ahí viene, ahí está posando, intenta mover un pie y entonces falsea. La verdad es que hay quienes dicen que no, que fue programado. Yo no creo, yo creo que definitivamente fue una caída espontánea que sufrió Karen Japport. Ganadores con la visión, sigue siendo un gran ganador. Ganó Joel López como animador. Hay mucho desconocimiento de quienes ganaron porque se entregaron muchos premios en diferido. En diferido, fuera de escena. Carlos Sánchez ganó como stand-up comedian del año o stand-up comedy del año. Esto no es radio, programa en el que participo. Ganó como mejor programa de radio del año, como mejor programa del año del 2023. El programa que se transmite de 7 de la mañana a 10 por Alofoques Radio 93.3. ¿Quiénes más? La verdad es que aquí también, Colorvisión, sigue... Creo que Colorvisión fue el canal que más... Tatuilla se llevó el informe con Alicia Ortega. También ganó como mejor programa de investigación. Así es que felicidades para Alicia, para Franklin, para el equipo, para Yanina también, para ese equipo de trabajo para Rosa Encarnación, que también trabaja para el informe, haciendo un programa de investigación exhaustivo, acucioso, injundioso. Miren, y esta noche no se pueden perder ni muertos la nueva entrega del contenido de Orgullo de Quisqueya. Esta noche a las 9 de la noche vamos a contar la historia de la única dominicana que es ingeniera en la NASA, Scarlyn Hernández. Cuenta una desgarradora historia de dolor, de pesar, de violaciones y agresiones, incluso de abusos sexuales. Bueno, pero aquí tengo que es la de Scarlyn la que va. Bueno, y además la de José Ramón Valdés, que es el primer estudiante del sector público en ir a Harvard con una beca completa. Así es que ya ustedes saben, esta noche a las 9 de la noche, ahí están los patrocinadores de este importantísimo contenido que difunde, un contenido que hace que trasciende a los valores, que fomenta el trabajo hecho con los valores como base. Así es que ya ustedes saben, estas son las historias que vamos a ver el día de hoy. La de José Ramón Valdés, primer estudiante del sector público en ir a Harvard, del sector público dominicano en ir a Harvard, y de Scarlyn Hernández, que es la dominicana que es ingeniera en la NASA, nos cuenta qué tuvo que hacer para en un ambiente tan masculino como ese, pues ella lograr trascender, lograr posicionarse y cuenta también la historia humana que vivió al emigrar de la República Dominicana. Así es que muchísimas gracias. Ya nos vamos, pero Abriendo el Podcast ganó como Podcast del Año, Santiago Matías como mejor YouTuber y también el soberano del pueblo, Gillo Sarante como mejor salsero. Ay, y una cosa que pasó en la bachata del año, que subió el que ganó el compositor y le dio la gracia a Gillo Sarante 60 veces. No le importó que el que ganó fue otro ahora, ay, ¿cómo se llama? Andy Andy, no, bueno, no me acuerdo el nombre. A él no le importó y él se quedó con su estatuilla y él dijo que esa estatuilla era de él. Esas son cosas que definitivamente Acroarte tiene como retos. resolver ese tipo de cosas de cuando hay más de una persona involucrada en la creación de una obra y algo que vengo trayendo desde hace mucho tiempo. Hay que darle un premio al productor del contenido que gana, sea de radio, de televisión o de YouTube. Hay un productor, una productora detrás de eso que también merece tener una presea que simbolice la trascendencia de su trabajo. Gracias por escucharnos, gracias por ver Color Visión, gracias a Acroarte por todos los premios que da a Televisión Dominicana hecha con calidad y Color Visión lleva la voz cantante.